Una más de las canciones con mucho cariño para todos ustedes Ahora la voz de mi compadre Pepe Lizondo ¡Aleva! Y recuerden que estas se acompañan con cerveza Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno Sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún la espero No me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo Tan solo el tiempo borrar Tan solo el tiempo borrar podría Y no tengo más llorar Y no tengo más llanto Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Y no tengo más llanto Y no tengo más llanto Gracias por ver el video.